Estamos aquí hoy día luna como estamos hoy día a lunes 18 estamos aquí en los paseos de verano de Maepudón de Don Yayo y lo estamos pasando bacán y allá estamos más relajados sólo queda nos queda pocos días así que vamos a sacar las notas más espectaculares el día de hoy bien estamos aquí entrevistando a la gente que está en el parque y tenemos un asado muy especial un asado de plato aquí están cocinando puros platos y ahora los sacaste y tapa y tapa mire para que vean seguimos que lo estamos pasando muy bien y gracias a la musicalidad y todo tranquilo bien gracias al amor y señor de la de maipú de maipú jajaja cómo están los churros churros cómo estar de qué sector eres tú de maipú mire qué coincidencia de olimpó de olimpó llegaron bien todo bien si te voy a mandar algún saludo a la gente de maipú sí a todos me estupo jajaja cuáy terrible fome jajaja acá tenemos una pareja ¿cómo te llamas tú? yo me llamo Manuel Manuel ¿y tú? yo soy estuco ¿y de cuántos años que están aquí que son pareja? 60 años ya la busco los 50 años pareja jajaja ¿cómo nos ha pasado? roll flight roll flight vamos a comer algo rico ya tienen lista la comida uy chunchule bien ¿y con quién más vinieron? los dos jajajaja con esta música navideña que estamos escuchando muy linda preciosa vinimos a ver las vacaciones del viejito pascuero bien aquí nos encontramos vacacionando aquí en miami directamente nos encontramos con papá noel sale de ahí po hola mira ¿cómo nos pasaste esta navidad? ¿cuánto plata ganaste? ah está te diría tu burro regalo te la tengo guardadito jajaja ho 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 jajaja bien bacán seguimos con las entrevistas y nos encontramos con una niña muy especial muy linda preciosa ella es Matilda y nos quiso presentar a su mamá hola Matilda ¿cómo estás tú? bien bien ¿cuántos años tienes? ocho ocho y tú querías que entrevistara a tu mamá ¿dónde está? ella oh hola reina preciosa ¿cómo se llama usted? María María Serrano María Serrano ¿qué me está preparando? un atuncito no un atún para el gato Juanito ¿qué es lo que más le ha gustado? todo 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 la atención el ambiente que aquí estamos todos somos todos compañeros chavales ¿y usted también desde la feria? también ¿qué es lo que más le ha gustado? hoy día a día hoy día a día hoy día a día hoy día a día seguimos entrevistando y nos estamos aquí directamente Ayo Silver aquí arriba del caballo porque aquí también arriendan caballos seguimos con la entrevista y también nos hemos encontrado así como un gato estuvimos con el viejo pascuero también tenemos más animales y aquí nos encontró oye dentro con Daipo acá tenemos nuestra amiga Luli venga Luli oye Luli como te ha ido oye lo está pasando muy bien la Luli aquí y dice que le da saludo a todos los niños ¿cierto Luli? ¿Cómo te llamas tú? Fernando Fernando oye ¿cómo te gustó el paseo? Sí, dame un saludo es que me da risa ¡Ya ponlo en la calle reíto! ¿Cómo te llamas tú? también es seria tan chavita, parece que es la mamá Fernando mando un saludo a todos los maipucinos y a mi amor ¿Cómo se llama usted? ¡No! ¡La Rupertina! venga Rupertina ¿Cómo te llamas tú? ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ya! ¡Digan pichí! ¡Pichí! Nada hacía presagiar que aquí en los paseos de Maipú íbamos a encontrar algo raro pero un descuartizador apareció en la calle el descuartizador de pollo ¡Hola campeón! ¿Cómo estáis? mira se acaba de ir porque tiene que ir a buscar más de sus presas ¡Oh! Luisa ¿tú eres operada? No ¡Cien por ciento natural! ¡No es operada! ¡Ella es cien por ciento natural! ¡Oye! ¡Oye Luisa! ¡Bien! La gente lo ha pasado espectacular en los paseos estamos terminando con estas notas pero ellos tienen un mensaje que darle a toda la gente de Maipú ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva Maipú! ¡Maipú Televisión.cl! ¡Ya nos vemos! ¡Digan chao! ¡Chao! ¡Digan chao! ¡Digan chao! Gracias.